¿Por qué a todas nos preocupan las arrugas? El Instituto Pons ha creado Preven y Corred, dos cremas distintas, aliadas para de día prevenir y de noche corregir. ¿Por qué me importa el mañana? De día Preven protege de los agentes que causan las arrugas. Porque antes no hice lo suficiente. De noche, Corred devuelve luz a tu piel. Nuevo Preven y Corred, de Pons Compensating. Porque todas tenemos derecho a sentirnos más guapas.